Amigos, aquí estamos con otro video más Aquí con todas las chicas Y el chico que anda con nosotros Ah, Chino El amiguis El amiguis Ay, que somos nosotras Ay, no Chino, tranquila, es un nervio, dijo Es cotorreo, no vayan a creer eso A Chino le gusta molestar Bueno, pues aquí estamos Bueno, Dairi nos va a explicar ahí Hoy venimos, gracias a Dios Va que nos dio otro día más Venimos a Entregarle una ayuda Aca, doña Doña Aura Bueno, se comunicó conmigo El suscriptor Y le venimos a hacer la entrega a ella Pero yo quiero dársela aquí a Blanca Para que ella haga la entrega Ah, Blanca va a hacer la entrega Para que ella vaya aprendiendo Se vaya a acostumbrar a hacer entrega a Blanca Ella va a hacer la entrega ¿Verdad? ¿Verdad? Ya va Se va a hacer el dinero que tiene que entregar Son Sí, 768 Sí, 768 ¿700? 768 768 768 768 768 Ay, sí Ay, sí Y a nosotros ahora sí de la nada También yo cuando lo hice Sí, todos Cuando lo hice también yo la primera vez Me puse bien nervioso Ah, todos pasamos por eso Chino Todito Vaya ahorita ya no está Hola, buenos días Ya veníamos a desayunar y almorzar acá Almorzar digo yo Ah Ah Venimos a ayudar Ni pillo, es el loquito más Sí Bueno, pues como ha estado en estos días usted Doña Aura Gracias a Dios, como dicen va Pidiéndole a Dios que estemos bien va Sí, que haya un poquito para la comida Ya medio, como dice va Ya medio, ya medio Una semana no Ah, qué bueno Mal de dos meses todavía Sí Ah Casi tres meses En noviembre va Hasta en noviembre Está esperando el trabajo Empieza como el 5 o 6 de noviembre ¿Está enciensa para empezar? ¿Está enciensa para empezar? Sí, pero No hay de dónde todavía Ay A ella le gusta Ajá, le estoy diciendo al varón Le digo yo Ahorita ya nos quedamos tronados Le digo porque Como solo come uno y no No hay trabajo Sí Un par de centavos Ajá, un par de centavos que uno tenga No se hacen nada Y yo le digo Yo ando a ofrecerte leña Un manojo, bendito ¿Y a cuánto? Día 10 Un manojo ¿Aguien se va a vender? Él Dice que yo la voy a traer al monte Ajá Y él se encarga de ir a A venderla por aquí nomás ¿Entrela? Él la va a vender Pero días le compran y días no Y me dice Mamá, pero se fue a pie Porque me dice Mi bicicleta no tiro Ay Dios Me dijo Esta no hay consuelo Comprale llanta a tu bicicleta Le digo yo La llanta Y lo más principal Que es la llanta Sí Sí Le digo yo Ahorita no te das ilusiones De llanta Hasta que haya trabajo Por caminar piel Porque no queda de otra Ay Dios Él se le da con la llanta De lado a lado Y se le salen los El tubo Se le mira allá Y le digo Pero ahorita no va Ahorita si va consiguiendo Uno para la comida Pensando estaba ya Dije yo A ver que voy a hacer Porque ya mi maíz ya va Ya va para abajo Sí ¿Ustedes compran por quintal? Yo por arroba Voy comprando por 10 libras Conforme voy consiguiendo Ajá ¿Por quintal no? No se le da ¿No le alcanza? ¿No le alcanza? ¿Cuánto cuesta? 300 Ah, 150 150 150 Están las líneas Ahí está el higo Y a este Escasamente Tengo para 3 días Chicas Una pregunta Porque está muy lejos Ah Hola Andan huyendo Usted tiene que alejar uno Para poder Ver a todo Bueno pues mire No se lo esperaba Como dicen las chicas Aquí le traen Una gran bendición Para ustedes Aquí Para que se apoyen En su comida En lo que necesiten Aquí le venimos A dejar Ese gran apoyo De parte de ¿Quién va? De parte de Un muchacho De Michoacán México Un muchacho De Michoacán De México No, no quiso decir su nombre No Es anónimo Pero él reside En Michoacán México Ajá Bueno pues Unas palabritas Un saludo a Michoacán México Así es Antes de la ayuda Muchas gracias Porque la verdad Que es algo Que uno Como les digo No se lo espera Que de un rato Para otro Llegan las personas Y le dicen Tal vez como dicen Dios pone Toca corazones Y cuando dice Y como dice uno Cuando más lo necesita La verdad Es cuando uno Más lo necesita Porque como le digo yo Aunque sea Para comprar Un arroz De maíz Un par de libras De frijoles Y yo ya me estaba Obligando A ir a la tienda A pedir unas Mis cositas apuntadas Pero dije yo ¿De dónde voy a pagar? No le dije a este Anda cómprate Una libre de frijoles Y una libre de azúcar Con 10 hectáreas Porque si voy a pedir Ajá Cuando voy a pagar No se puede Pero mira Ya está la bendición Acá Hay bendición Gracias a Dios Que es algo Que uno no se le espera Bueno pues Muchas gracias La verdad Y que Dios Lo siga bendiciendo Siempre en su trabajo Y que se lo multiplique Más Si así Yo de ninguna manera Se lo voy a poder pagar A mí algún día Dijo Sí Ahí sí que solamente Con palabras Agradeciéndose Sí Bueno pues Blanca va a hacer La entrega A doña 788 768 Así es Mira Ya está Esa gran bendición En sus manos Es una gran bendición Usted Porque no No se lo espera Aún Exacto Yo no me lo esperaba No me lo esperaba Como le digo Yo estaba pensando Y yo me voy a pedir Unas mis cositas A la tienda Va como decir Azúcar Aceite Porque es algo Que uno Día a día Uy Sí Sí Pero como veníamos Diciendo en otro video Debería investir Un poquito El dinero Porque a veces A veces uno A veces uno Espera Y a veces No recibe nada Sí Sí Eso es lo que pasa Poco a poco Un sus centavitos Ahí debe ¿Qué puede hacer para el que sabe más quién Que tal Se ocupe para Para irlo Invirtiendo Sí Eso sí es cierto Eso sí es cierto Ahí sí va saliendo algo Ajá Va a comer Va así Tener algo en su estómago La verdad que sí No le gusta hablar a él Es chiviado Los niños no saben qué decir ¿Verdad los niños? ¿Cómo se llama, nene? Ay, Dios Yo no aguanto el calor Yo me imagino Ahí en la sala Francisco ¿Cómo se va a sudar usted? Ah Peor anta ¿Vosotros aquí bien frescas, viejo? Yo voy a sudar ¿Cómo se va cocinando? Sí, yo no me he puesto Un poquito de arroz Para el almuerzo Ay Le cocí frijoles Ay, qué delicioso A comer con arrocito Arroz con frijoles Sí, como un poquito de crema Ay, sí Ya no digan mejor Ya no Ya no Vamos a ir a cocer una olla de frijoles Ah Ya no digan de comida Porque como que se me hace a ver Que agarramos Otro día estaba deseando Yo que vinieran Hoy no han venido Dije que cociné una olla de elote Y yo si van a venir Les voy a dar elote No vienen Pero no es para mandar el número Es como no sabemos Como no sabemos Sí Sí Están mañana en la tarde Ustedes dan una caminadita Ambas Ah, sí Algunos tamalitos de elote Ah, ¿en serio? Yo estaba pensando hacer Pero les digo a ese elote Pues No, no es mío, ¿verdad? Pero me regalan Me regalan elote Les digo yo No hay para el azúcar Lleva mantequilla Lleva canela Ya, por muy gacho Quince, veinte, veinte Que lleve No hay Sí Le digo yo No vamos a hacer Porque no hay Exacto Vieron que yo En una feria Dije yo Elote loco Y me dicen No coma elote loco Me dicen Porque loca va a quedar Usted Me dice Un muchacho Así a la paz Pa la cara Dije yo Así va Así de la nada Sí, yo ni siquiera Ni lo saludé No, eso pasé Y así me dice Ay, santo Dios Dije yo así De repente Tienen tiempo de pasar Como así ahora Gracias Como a las dos Digo yo Sí, a las dos de la tarde Va, entonces ahí vení Tamalitos Va Gracias, soy yo Igualmente a ustedes Sí, ahora Ah, pues, padre Feliz día Bueno, pues ahorita Vamos a ir ya De regreso Hacia nuestras casas Ah, no, hombre Vamos a seguir Trabajando más Fisto Así es Bueno, pues Gracias ahí A ese suscriptor Va Que tiene ese buen Corazón De Mandarle esa gran ayuda A ¿Cómo se llama? A Aura A Aura Va Este Como dice ella No tenía Para la comida Y ya ahorita Le cayó esta bendición Gracias a A ese suscriptor Va De Michoacán De Michoacán Así es que Gracias y Dios lo bendiga Siempre Éxito en su vida Sí que Que era para Más que todo Para el colchón Ajá Pero Como ya Gracias a Dios Ya tiene Recibió su camita Gracias a Dios ¿Verdad? Y por eso Decidí mejor hacerle la entrega Ya que en el tiempo Que estamos Tenemos todos necesidad Sí Nos ocupamos Sí Sí Así es Solo que unos Con más necesidad Y otros Exacto Ella sabe Para qué Lo van a A usar Exacto Y por lo visto Le cayó Del cien Esa es una gran ayuda Para ellos Va Como Estaban diciendo Va Gracias a Dios Ya eso Creo que ella va a hacer Sus tamalitos Y nos invitó aquí A comer Gracias a Dios Nos hemos topado Con buenas personas También Así que agradecen Demasiado Con las ayudas Que mandan Así va Ya no Pero si es tamalito Y agua pura Puro pato Hasta Café Café Chocolate Ajá Traemos nosotros El café Y usted nos pone Ahí Un cabal Así es Estás jugando La gota amarga Mediodía Gracias Después de una Vaya de café Pero lo que no van a Aguantar Va a ser el calor Ah sí Pero vamos a venir De aquí a las 2 de la tarde Cuando ya está lloviendo Seguro ya que va a llover Como que hay canículas Sí, verdad No se aguantan los calores Sí 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 Bueno pues chicos Ahorita Ya dejamos Este video Aquí Bendiciones A las personas Así es Dejen su like Allí En cualquier video Adiós Adiós